Yo estoy contento, esta es la hora mía, esta es la hora A esta hora es el canto yo más sabroso, así que... Y arriba esa manito, arriba, 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 arriba Que viva el perro con perro Ay cantinero, si me entra, cantinero, si me entra, no voy a borrachar Cantinero, si me entra, cantinero, si me entra, no voy a borrachar Que me den un trago de whisky, boca guardiente Que yo me bebo, oye lo que sea, que yo me bebo, oye lo que sea Que yo me bebo, que yo me bebo Que te atan tomando esta noche Que vive el perro con perro, que vive el perro con perro Que vive el perro con perro Perro con perro, perro con perro Perro con perro, perro con perro Que es Paratico, sí Señor Me llamo de mi color, me llamo de mi color Y ahí le mandamos a mi tío Flaco González, Allende y Avina Este es mi tío del alma Que viva cada mar, que viva, que viva Ay cantinero, si me trago, me voy a borrachar, me voy a borrachar Cantinero, cantinero Me voy a borrachar, me voy a borrachar, me voy a borrachar Yo me tengo un trago de whisky, con agua ardiente Que yo me bebo, doy lo que sea Que yo me bebo, doy lo que sea Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Y es baratico, sí señor Y es baratico, y es baratico, y es baratico Ay guayabo, guayabo Y es baratico, y es barata, me voy a borrachar, me voy a borrachar Yo me quiero un trago de esto Ay guayabo, guayabo ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias!